¡Hola Dramaníacos y Dramaníacas! Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy les hablaré de los cuatro primeros episodios del drama chino histórico de romance y fantasía Difícil de Encontrar, también conocido como Hard to Find, protagonizado por Chao Yiching y Shen Yuye, entre otros, y luego les comentaré mis primeras impresiones de la serie. Difícil de Encontrar comienza con He Lianxi entrando a la fuerza en el palacio y enfrentándose a los guardias con una fuerza sobrenatural mientras intentan impedir que llegue al salón imperial. Pero el esfuerzo de los guardias es en vano, ya que He Lianxi entra en el salón y el aterrado emperador se sorprende al verlo vivo porque lo suponía muerto. He Lianxi lo acusa de haberlo matado, él le responde que quien lo mató fue Feng Yuan y He Lianxi le asegura que no la perdonará. El emperador también le dice que es el joven maestro de Lin Chuan y el príncipe heredero del estado de Yongchao, pero He Lianxi lo asesina y pide perdón al árbol divino al tiempo que promete que encontrará la rama gemela. Más tarde, Lianxi recibe a Dongli que le pregunta qué vestido de novia quiere usar el día de su boda, a lo que Lianxi le responde que el que más le guste a Shuyu, el príncipe heredero. Cuando Dongli se lo comenta a Shuyu, él está contento de tener los mismos gustos que su futura esposa. Va a ver a Lianxi y le dice que no ha podido encontrar los árboles de los que le habló en la región del norte. Ella le pregunta si es posible que estén en la región oriental, pero Shuyu le asegura que lo duda porque de ser así conocerían su existencia. Lo cierto es que Shuyu encontró a Lianxan tres años antes sin recuerdos, le dio una identidad falsa y se la llevó a Shaoyun. Lo único que la joven recuerda es la imagen de sus misteriosos árboles y le gustaría saber quién es realmente. Tras dibujar los árboles en una pintura, Lianxan se la entrega a Dongli para que busque quién la venda en el mercado con la esperanza de que alguien reconozca la imagen. Lianxan está desesperada por saber su identidad antes de casarse, dado que siente que si no lo hace, nunca descubrirá su pasado. Pero Dongli le advierte que la tradición en Shaoyun es que las mujeres no pueden salir tres días antes de su boda. Mientras tanto, Lianxan descubre la pintura y sospecha que la única que ha podido hacer ese dibujo es Fengyuan. Entonces, ve a Lianxan de lejos y se acerca a ella, pero la pierde porque dos hombres están buscándola y la llevan a una calle apartada. Lianxan cree que son ladrones, pero lo cierto es que quieren comprobar si es la futura esposa del príncipe heredero para matarla. No obstante, cuando están a punto de quitarle el velo, Helyanxi se enfrenta a ellos y la rescata. Pero uno de los hombres escapa pensando que es imposible que Helyanxi siga con vida. Helyanxi le quita el velo a Fengyuan, le pide la rama gemela, Lianxan le pregunta quién es y él se ofende. Entonces aparece Xiu Yu y se enfrenta a Helyanxi reprochándole que se atreva a tocar a su mujer. Lianxan se coloca delante de Xiu Yu para protegerlo y Helyanxi termina clavándole a ella la espada. Xiu Yu la llama Lianxan delante de Helyanxi y él se sorprende de que la llame así. Xiu Yu se dispone a luchar contra él, pero Lianxan se lo impide. En ese momento, Shen y los demás guardias llegan mientras Xiu Yu se lleva a Lianxan, pero cuando van a atrapar a Helyanxi, desaparece como por arte de magia. Más tarde, Xin Zhang le confirma a Helyanxi que la que dibujó la pintura del árbol sagrado de Lin Chuan fue la princesa heredera de Xiao Yun y se pregunta cómo es eso posible. Mientras tanto, uno de los hombres que atacó a Lianxan se presenta ante su señor, un hombre enmascarado que le dice que da igual si comprueba o no si es la princesa, que puede matarla porque no importa si asesinan a la persona equivocada, pero no puede dejar viva a quien quiere matar. Entonces, el agresor le comenta que vio a Helyanxi, a quien el hombre enmascarado parece guardarle rencor. Xiu Yu trata la herida de Lianxan y Shen le cuenta que el hombre misterioso desapareció sin dejar rastro la noche anterior delante de todos los guardias. Así que Xiu Yu le pide discreción sobre el asunto porque no quiere que nada se interponga en su boda con Lianxan. Poco después, Helyanxi observa la pintura, recuerda que Feng Yuan lo asesinó mientras lo torturaban y acaba colándose en la habitación de Lianxan, la llama Feng Yuan y le pregunta si ella fue quien dibujó el árbol. Lianxan intenta pedir ayuda, así que Helyanxi la secuestra, por lo que Xiu Yu se encuentra con una habitación vacía mientras Shen le corrobora que quien se ha colado en el palacio es el hombre de la noche anterior y salen a buscar a Lianxan. Una vez en casa de Helyanxi, él le pide que deje de fingir mientras Lianxan le pregunta aterrada quién es y por qué la ha secuestrado. Helyanxi le pregunta dónde está la rama gemela, ella le asegura que no sabe de qué le habla, lo amenaza con una horquilla y al ver que no surte efecto, amenaza con suicidarse. Helyanxi sigue insistiendo en que le dé la rama mientras intenta ahogarla, incluso en esa situación, Lianxan le pregunta quién es y Helyanxi le responde entre lágrimas que es el fantasma bajo su espada. A continuación, Helyanxi le pide a Jinxan que compruebe los antecedentes de la princesa heredera de Xiaoyun mientras él vuelve a entrar en la habitación en la que está Lianxan, la lleva a rastras hasta la mesa y le muestra maquillaje y otros objetos de su pasado. Ella sigue sin recordar nada y Helyanxi le pone un pendiente a la fuerza para dejarle claro que no es una mujer de Xiaoyun, le pide que piense en quién es ella, en quién es él y en dónde está la rama gemela. De hecho, incluso le aprieta la herida del hombro mientras ella le pregunta qué quiere y Helyanxi le dice que no debe preocuparse porque no la dejará morir fácilmente. Más tarde, Xiu Yu descubre a través de Shang que una mujer está preguntando por Lianxan en el mercado y los alrededores, mientras Xinxan regresa y le comenta a Helyanxi que Lianxan estaba buscando información sobre el árbol desde que tres años antes el príncipe heredero la llevó a Xiaoyun, por lo que cree que es cierto que Feng Yuan ha perdido la memoria. Entonces, Helyanxi regresa a curarle la herida, pero ella se niega a que la trate él y a tratársela ella misma. Luego, le dice que en tres años no ha recordado nada de su pasado, por lo que Helyanxi le pregunta si no siente curiosidad sobre quién es ella y qué relación tiene con él, a lo que Lianxan responde diciéndole que le da igual el pasado, que lo único que le importa es el presente y que quiere estar lo más lejos posible de él. Entonces, Helyanxi la deja marchar un tanto abrumado y poco después, Lianxan se tropieza en la calle con Xiuyú, que la carga en brazos ante la atenta mirada de Helyanxi. Posteriormente, Xiuyú va a ver a Lianxan para comprobar que está bien y ella le dice que tal vez es mejor cancelar la boda, pero él se niega porque sabe que quiere evitar ponerlo en peligro. Xinxan informa a Helyanxi de que el hombre que atacó a Feng Yuan no era un simple ladrón, porque en su cadáver encontraron veneno para soldados muertos, así que ya saben que hay alguien que quiere herir a Feng Yuan. Después le pregunta si va a permitir que se case con el príncipe heredero de Shaoyun, pero Helyanxi se queda en silencio. Al día siguiente, Don Li ayuda a Lianxan a prepararse para la boda. Lianxan está preocupada por si ocurre algo durante la ceremonia, pero al mismo tiempo se dice a sí misma que es hora de dejar el pasado atrás porque en tres años no ha podido recobrar la memoria. Xiuyú y Lianxan se le dan su boda, mientras Lianxan piensa que le debe todo a Xiuyú por haberle dado una nueva vida, Helyanxi los observa impertérrito a pesar de los comentarios de Xinxan porque no quiere interponerse en la vida de Feng Yuan, pero debe protegerla. En la ceremonia, Xiuyú quiere entregarle a Lianxan un objeto que permite conocer el futuro, pero tanto Shen como Lianxan le piden que encuentre otro símbolo de amor porque el rey no le perdonará que le entregue eso. Cuando Helyanxi ve que el objeto que Feng Yuan va a entregarle como símbolo de amor a Xiuyú es una horquilla que parece estar relacionada con él, siente rabia. En ese momento, una flecha se dirige a Feng Yuan, así que Helyanxi se interpone en la trayectoria de la flecha, salva a Feng Yuan y se produce una lluvia de flechas hacia ella mientras Helyanxi y Xiuyú intentan protegerla. Helyanxi dice que se trata de una emboscada y Xiuyú ordena que se lleven a Lianxan mientras un hombre enmascarado los observa y reconoce a Helyanxi. Durante la lucha están a punto de ir a Feng Yuan, pero Helyanxi llega a tiempo, evita que le hagan daño y le tiende la mano para ayudarla a levantarse. Ella insiste en que no necesita su ayuda, pero él la levanta del suelo. A continuación, la coge en brazos y se la lleva mientras le cuenta que son marido y mujer ante la atenta mirada de Xiuyú, que está herido. Helyanxi la lleva a través de la conciencia espiritual al árbol sagrado de Linzhuang, Liangli, y le dice que es el árbol que ha estado buscando. Ella no comprende por qué, a diferencia del árbol frondoso que recuerda, este está seco, así que Helyanxi le dice que es por su culpa. Feng Yuan sigue sin creer que tenga una relación marital con Helyanxi, pero él le dice que tiene una marca debajo del pecho y a Feng Yuan le viene a la mente un recuerdo feliz con él en ese lugar al tocar el árbol. A continuación, Feng Yuan quiere saber qué puede hacer para que el árbol vuelva a su forma original. Helyanxi le muestra su rama y le cuenta que puede reinjertarlo de nuevo, pero para eso necesita la otra rama, que se la entregó a ella durante su boda como simbolo de amor. Feng Yuan cree que están en Linzhuang y se le ocurre buscar la rama, pero Helyanxi la corrige diciéndole que están en el mundo espiritual porque por su culpa Linzhuang está cubierto de miasma, su gente está sellada bajo tierra y él no puede volver. Entonces, Feng Yuan le echan cara el hecho de que no le dijera antes que eran marido y mujer, y Helyanxi le responde que la relación entre ellos no le importa y que ya la hubiera matado si no la necesitara para encontrar la rama y salvar a su tribu. Al salir del mundo espiritual, Feng Yuan le pide que la deje ir al palacio a comprobar el estado de salud del príncipe, pero Helyanxi le dice que no, porque es suya y la encierra en un cuarto. Xinzang le deja comida en la puerta y la observa escondidas. Helyanxi ve lo que está haciendo y permite que le ponga a Feng Yuan medicinas y ropa en la puerta, mientras ella se pregunta qué tipo de persona es Helyanxi. Más tarde, Feng Yuan le pide a Helyanxi que la deje ir al palacio a hablar con el príncipe heredero, porque se portó bien con ella y necesita darle una explicación, dado que el incidente ocurrido durante la boda fue culpa suya. Helyanxi se niega a dejarla ir sola y decide acompañarla. Mientras tanto, Shen le cuenta a Xiu Yu que han descubierto dónde está la casa de Helyanxi. Sin embargo, cuando los guardias están a punto de salir para dirigirse allí, aparecen Lianxan y Helyanxi. Ella le cuenta a Xiu Yu que Helyanxi es el joven maestro de Linchuan, pero Xiu Yu no la cree, así que Lianxan le pide a Helyanxi que demuestre su identidad. Entonces, Helyanxi le dice a Xiu Yu que su padre resultó herido en una batalla años antes y se recuperó en Linchuan. Al escuchar eso, Xiu Yu se da cuenta de que dice la verdad y Lianxan le pide hablar en privado para decirle que es mejor cancelar su compromiso. A pesar de que ella le cuenta que está casada con Helyanxi, Xiu Yu no puede creerlo y Lianxan le dice que no puede poner Xiao Yun en peligro por ella. Xiu Yu le ofrece a Helyanxi que Lianxan, que es su prometida, se quede con él en palacio, pero Helyanxi le advierte que allí no podrán protegerla y que el lugar más seguro para ella es junto a él, por lo que Xiu Yu le pide que lo deje ir con sus soldados a su casa y Helyanxi acepta. Más tarde, Helyanxi le pregunta a Xiu Yu por qué no usa el objeto y la técnica que permite ver el futuro para ayudar a Lianxan a recordar el pasado, pero parece ser que el único que controla la técnica es el rey. Feng Yuan los ve hablando y cree que van a pelearse, pero resulta que no es así y dado que no tienen muchas pistas sobre el hombre que la atacó, Lianxan les dice que puede dibujar su rostro. Mientras tanto, el hombre enmascarado tiene un corazón del árbol de Linchuan y le pide a uno de sus subordinados que encuentren Xiao Yun a alguien con ascendencia de Linchuan porque necesita su sangre para activar el corazón y comprobar si puede disfrutar de los mismos poderes que Helyanxi. Poco después, el rey requiere la presencia de su hijo y se enfada con él porque quería entregarle un objeto preciado para su clan a su futura esposa, le prohíbe casarse con Lianxan porque el incidente fue un mal presagio y termina mandándolo a la cárcel por enfrentarse a él. Más tarde, Helyanxi regresa a su casa con Feng Yuan a pesar de que ella cree que está mal haber dejado a Xiu Yu detrás porque no sólo quiere asumir sus responsabilidades con Linchuan sino también con el incidente que ocurrió en Xiao Yun por culpa suya. Posteriormente, Xinxan le ofrece una granada a Helyanxi y él acaba dándole permiso para hablar con Feng Yuan porque fue su salvadora. Xinxan le dice que ella no sabe lo que ocurrió exactamente en Linchuan pero que no tiene la sensación de que Feng Yuan sea una persona traicionera. Entre tanto, Feng Yuan va al cuarto de Helyanxi a buscarlo, Xinxan se encuentra con ella y le entrega una granada. Entonces, le muestra una forma curiosa de comérsela que le enseñó ella y luego le pide disculpas porque sabe que Feng Yuan no recuerda el pasado. Lejos de entristecerse, Feng Yuan prueba su técnica y se divierte mientras Helyanxi la observa ensimismado porque él fue quien la enseñó a comerse así las granadas. En ese momento, Feng Yuan lo descubre observándola. Los primeros episodios de Difícil de Encontrarnos presentan las complicadas circunstancias en las que se encuentra Helyanxi, que parece haber regresado de entre los muertos para salvar a su clan y vengarse de quienes lo traicionaron, aunque eso suponga matar a la que fue su esposa. Helyanxi se pasa tres años buscándola sin descanso y cuando la encuentra está a punto de casarse con otro. Al principio, cree que Feng Yuan está mintiendo sobre su pérdida de memoria, pero luego se da cuenta de que no recuerda nada, así que le cuenta la historia de traición y le pide que le dé la rama gemela que le entregó como símbolo de amor para que el árbol de Linchuan vuelva a ser frondoso. El único problema es que Feng Yuan no recuerda absolutamente nada. Por otro lado, al enterarse de su pasado, Feng Yuan se encuentra entre la espada y la pared porque se sienta agradecida con Xiu Yu por haberle dado una identidad y haber sido amable con ella, pero al mismo tiempo siente que no puede casarse con él porque ya está casada con Helyanxi y porque no quiere ocasionarle desgracias. Feng Yuan no está segura de nada, excepto de que quiere corregir sus errores del pasado con Linchuan y preservar la paz en Xiaoyun mientras se pregunta qué clase de persona es Helyanxi, dado que parece tener sentimientos encontrados hacia ella. El tercero en discordia en la situación de los dos protagonistas es Xiu Yu, el príncipe heredero de Xiaoyun, que está perdidamente enamorado de Feng Yuan, a la que le dio la identidad de Liang Chang y está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, aunque eso suponga poner en peligro a su clan o enfrentarse a su padre. El comienzo de difícil de encontrar también nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió exactamente en el pasado? ¿Realmente Feng Yuan traicionó a Helyanxi o ocurrió algo que tanto los personajes como nosotros desconocemos? ¿Recobrará Feng Yuan la memoria? ¿Cómo evolucionará su relación con Helyanxi? ¿Volverán a estar juntos o decidirá quedarse al lado de Xiu Yu? Por otro lado, ¿quién es el misterioso hombre enmascarado? ¿Es posible que esté relacionado con la desgracia ocurrida en Lin Chuang? En resumen, todo apunta a que Difícil de Encontrar nos trae una historia compleja y repleta de misterios que nos tendrá en ascuas y nos dará momentos dulces y amargos con un romance agridulce que podría tener cualquier final. ¿Y ustedes? ¿Conocen Difícil de Encontrar? Recuerden que pueden compartir sus pensamientos del drama con nosotros a través de los comentarios. Y si les ha gustado el contenido, no olviden darle al botón de me gusta. Adiós, hasta el próximo vídeo.